Hola, bienvenidos a la ACMA en casa. Mi nombre es Patricia Yosen. Soy una artista visual y una educadora en arte. En estos días en los que estoy más tiempo en casa, he salido bastante a caminar y me he encontrado en las ventanas con unos arcoiris preciosos pintados con pinturas o con crayones. Son un símbolo, una representación de que después de la tormenta viene la calma. Me han llamado mucho la atención porque en la historia del arte los artistas han representado estos arcos multicolores de muchas maneras y han representado diferentes cosas. Por ejemplo, para los grecos romanos significaba un paso, un pasaje entre el mundo, la tierra y el cielo. Para la comunidad LGBTQA significa un símbolo de orgullo. Durante esta temporada de COVID-19, en Italia, el arcoiris ha sido usado como un símbolo de esperanza, de que después de una gran tormenta viene la calma. Esto me ha hecho acordar a una obra que tenemos en el museo que me gusta muchísimo, la obra de Thomas Moran. Se las voy a mostrar. Esta obra es una obra de un pintor inglés, Thomas Moran. En la imagen vemos representadas las aguas termales del primer parque nacional de los Estados Unidos, Yellowstone. En el fondo, allá atrás donde están las nubes, vemos un pedacito de un arcoiris. Thomas Moran pintó esta obra en acuarela en una expedición oficial encomendada por el gobierno, que fue usada como argumento para declarar la protección de estas tierras de incomparable belleza como parque nacional. ¿Tienes ganas de cargarnos un arcoiris? A mí también me gustaría. Muy bien, manos a la obra. Vamos a ver qué materiales necesitamos. Pero primero, primero voy a mostrarte cómo hice el mío. Hice uno hace un ratito atrás. Me gustaría compartirlo. Vamos a la ventana. Aquí está mi arcoiris. Esta es una ventana donde entra mucha luz del sol. Me gusta mucho la idea de tener un arcoiris que pueda verse, que pueda traspasar la luz del sol. Mira, lo he hecho con diferentes materiales de desechos que encontré en mi casa. ¿Te gustaría que hagamos uno parecido? Bien, voy a mostrarte qué materiales necesitamos. Bien, aquí estamos de regreso. Voy a compartir contigo ahora los materiales que he usado para hacer el arcoiris que viste en la ventana. Vamos a necesitar papel de calcar o parchment paper. Es este papel que ves, que es translúcido. Este es el papel que vamos a necesitar. Esto va a ser la base de nuestro trabajo. Es un papel que se usa para cocinar. También puedes usar un papel de calcar, que es el que tengo yo aquí en estos momentos. Para nuestro arcoiris vamos a necesitar pedacitos de papeles de color, pero translúcidos, ¿sí? Como estos que están aquí. Yo encontré en mi cocina muchos papeles de empaques de comida, que son los que voy a usar ahorita para hacer mi arcoiris, mi arcoiris. Todos estos papeles están limpios, ¿sí? También los papeles de galletas, este... Los de duraznos, manzanas, este es de piña congelada, este es de chícharos, estos son de galletas. También vamos a usar unas tijeras, como estas, pegamento blanco y cintas. Si tienes cintas de colores, sirven muy bien. Si no tienes, no importa. Para pegar nuestro arcoiris a la pared, vamos a usar un pedacito de cinta transparente. Bueno, manos a la obra. Ahora que tenemos todo nuestro material, vamos a empezar con el color rojo. Vamos a cortar pedacitos para hacer nuestro arcoiris. Si quieres, puedes trazar suavemente, con un lápiz, la forma de tu arcoiris. Más o menos para darte una guía. Una vez que tengas hecho todo el primer, la primer línea del arcoiris en rojo, vamos a seguir ahora con el naranja, el color naranja. ¡Suscríbete! 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 Voy a parar aquí y voy a seguir con mi próximo color que es el amarillo. ¡Gracias! Vamos a poner ahora, después del verde, el azul. Ahora, vamos a poner ahora, después del verde, el azul. Todas las partes. Mi arcoiris va a disolverse aquí, al final. voy a poner el último no es el último color verdad me falta uno más todavía sabes que para el último color que me queda el morado voy a poner una cinta déjame ver dónde está para el último color el morado tengo aquí una cinta voy a usar esta esta cinta también es es translúcida para que veas que podemos usar diferentes materiales en casa en estos días podemos encontrar muchas cosas que nos pueden ayudar a crear y crear es una buena manera de expresar nuestras emociones nuestros sentimientos nuestros deseos y como hablábamos el arco iris puede ser usado también como un símbolo una expresión de deseo un símbolo de que bueno vivimos momentos difíciles momentos quizás de mucha inseguridad pero esperamos poder vivir momentos más calmos en un futuro no muy lejano bueno yo creo que aquí tengo ya mi arco iris vamos a ver cómo se ve en la ventana y aquí están mis dos arco iris el que había hecho primero aquí y el que acabo de hacer ahorita aquí vamos a ir un poquito más cerca para que puedas verlo ves cómo se trasluce la luz y todo esto hecho con materiales que he encontrado en casa papeles y desperdicios que van a ir a la basura voy a mostrarte otros dos que han sido hechos con otros materiales este por ejemplo nada más con cintas y este otro también con empaques espero que te haya gustado la actividad y que tengas ganas de hacerla si haces uno y tienes ganas de compartirlo mándanos las imágenes o compártelas en tus social media y pon nuestro nombre de LACMA usa el arroba y LACMA espero que te haya gustado gracias nos vemos en la próxima